Creo que en estos momentos de dificultades, aquellos que tenemos responsabilidad política, tenemos que tener templanza, tenemos que tener seguridad, tenemos que poder de alguna manera transmitir confianza y no tenemos ningún derecho a ponernos nerviosos, a tener la incertidumbre y el miedo que sí tienen derecho a tenerlo y lo están teniendo muchos argentinos que claramente no la están pasando bien. Bien, esto que le está pasando al país se explica de muchas maneras y no es para distribuir culpas porque tampoco creo que es el momento ese, pero claramente hay una combinación de factores que explican por qué la Argentina está pasando por este momento tan complejo. Por supuesto, se debe haber hablado acá ya, no voy a hacer prácticamente ninguna mención a la herencia recibida, al país, en el estado calamitoso que tuvimos que recibir y a partir del cual tuvimos que iniciar nuestra gestión en diciembre del 2015. Por supuesto también los shocks externos que estamos recibiendo, shocks externos negativos de un mundo que está complicándose, sobre todo para los países emergentes y aún más para los países emergentes y vulnerables como la Argentina, que debe ser de los más vulnerables en función de ser uno de los países que más depende del financiamiento externo a partir de su déficit fiscal y financiero. Por supuesto también hay cosas que no manejamos y que han repercutido negativamente en nuestro país como la peor sequía prácticamente del último medio siglo que ha afectado y erosionado a nuestro sector más competitivo que es el campo. Y por qué no decirlo también, errores propios, errores forzados muchas veces por una situación política difícil y errores no forzados también por parte de nuestro gobierno. Cuando digo que es el momento de transmitir templanza, seguridad, confianza, eso tampoco se puede confundir o no se debe confundir con falta de humildad porque la verdad que cualquiera que haya gobernado el país necesariamente tiene un baño de humildad porque este es un país muy difícil para gobernar y los problemas que vive la Argentina son muy complejos. Los cambios que hay que hacer en la Argentina son básicamente cambios culturales que llevan tiempo y no hay que subestimar los problemas que tenemos que enfrentar. Y también tenemos la responsabilidad de hablarle a la gente más que de hablarle a los mercados porque la verdad que los mercados tienen la claridad respecto a lo que está pasando. Saben que la Argentina ha conseguido a partir del acuerdo con el fondo el financiamiento que necesita y que el mercado no le está dando para cubrir ahora todo el año el 100% de la necesidad de financiamiento del 2019, sabe que estamos en un proceso inédito en la historia del país respecto a la búsqueda del equilibrio fiscal. La Argentina vivió 70 años viviendo de prestado. Y a partir de ahora, por primera vez en nuestra historia, hay una conciencia generalizada en la dirigencia política del país respecto a que eso se terminó. A que el camino al equilibrio de las cuentas públicas es algo inexorable en nuestro país. Y estamos cerca de traducir esto que estoy diciendo en hechos concretos como la sanción del próximo presupuesto. Hemos encontrado en la dirigencia opositora, en una parte muy importante de la dirigencia opositora, una comprensión también inédita en la historia de la Argentina respecto a los roles que tenemos que asumir, aquellos que tenemos responsabilidades en los momentos críticos. Gracias por ver el video.